Con una paella para mil personas, los vecinos de Vitibudino comenzaban este domingo el Adiós a los Corpus 2021, evento que tenía lugar en la plaza del Mercado de Abastos a partir de las 2 de la tarde. A diferencia del reparto tradicional, la normativa COVID obligó a que el reparto se realizara en tupper para su degustación en casa, aunque hubo público que acudió con su propio recipiente para así llevar las raciones necesarias para toda la familia. Aunque el reparto se realizó a solicitud de cada comensal y no fueron pocas las personas que acudieron a la cita, sobró paella. Pendiente del desarrollo de la paella estuvo la alcaldesa de Vitibudino, Luisa de Paz, así como la concejala de Cultura y Fiestas, Victoria Rodríguez. Después de esta gran paella, la última actividad programada por el Ayuntamiento de Vitibudino para esta edición 2021 del Corpus tendrá lugar a las 6 de la tarde. En este caso, la plaza de España acogerá una serie de juegos gigantes realizados en madera y que seguro divertirán a niños y a otros no tan niños. La primera actividad programada por el Ayuntamiento de Vitibudino